Señor, escuchen esta historia, se repite una vez más. Madre de 33 años, deja a sus tres hijos, uno de dos años, uno de cuatro años y una bebé de un mes. No lo van a creer. Madre de 34 años, bajo ese sol radiante de Texas, en San Antonio, en el sur de Texas, una de las ciudades más áridas de los Estados Unidos, ese sol, a las doce de la tarde. La mujer dejó a sus hijos ahí en el carro, sin aire acondicionado, y la bonita, bonita, prechocha ella, se fue de compra a un establecimiento comercial. A lo que le llaman mall, ahí con un tremendo aire acondicionado, compra aquí, compra allí. Y sus hijos dentro del carro, con una temperatura de más de 100 grados. Imagínense ustedes, más de 100 grados, y en ese carro, con ese sol. Gracias a Dios, que Dios siempre se acuerda de sus hijos, y alguien pasó por ahí, se percató, de que dentro del carro, estaban los niños. Llamó de una vez a las autoridades, ellos vinieron, se dieron cuenta, oh, gracias a Dios, lo lograron sacar bien. Ya tenían más de una hora, con esa temperatura sobre los 100 grados, con un poquito más de tiempo, uno no se imagina cómo hubiese terminado esa historia. Esperaron que la bonita, bonita, llegara, con sus siete fundas, de Maisie, y le echan mano, como decimos nosotros. Le dijeron, doña, usted no sabe cuánto tiempo tienen sus hijos ahí. Ay, yo no me había dado cuenta, qué tiempo fue que duré, ahí dentro, realmente se me pasó, no, no me había dado cuenta. Explíqueselo al juez, bonita, bonita. Ponga su mano hacia atrás, laqueada, y la bonita, bonita, enfrenta tres cargos, para que goce, para Antolina. Y esa, si ve más a sus hijos, lo va a ver en compañía de quizás tres supervisores, porque se lo quitan. No sé por qué es que en verano, con esa temperatura, esos días más cálidos, aparecen alguien con el locoviejismo activado, deja a los hijos en el carro, sin aire acondicionado, y se va de compra. Realmente, uno no entiende, uno no entiende, uno no entiende a esta gente, porque imagínense, pero primero, ¿cómo dejarlo? Si es uno de cuatro, no se pueden dejar de ninguna edad, ni de quince años solo ahí. ¿Cómo está la cosa? Ni de quince años, entonces uno de dos años, uno de cuatro, y una bebé de un mes. Dime, ¿en serio? ¿Qué hago? Yo te digo a ti que esto no está fácil, señores. La verdad que uno tiene que compartir historia con ustedes. Seguimos caminando al compás de la tendencia y de las historias insólitas, como esa. Gracias.